y así que chico también regresa aquí con un nuevo vídeo más para el canal en free file latina así que chicos pero que tienen todo muy bien por ahí como escucharon el título chicos y vamos a ver cómo funciona el pase de nivel del bono de 334 por ciento creo no pero antes de comenzar que si quiere que te mando saludito solamente tiene comentar en la caja de comentarios y chico como pueden ver una vez que estamos aquí vamos a ir rápidamente aquí donde dice obviamente nuestro diamante y lo que tienen que hacer sencillo vamos a ir a la parte donde dice pase de nivel realmente creo que esto salía el día de mañana pero ya lo tenemos una vez que estamos aquí ya sencillo vamos a ver que aquí dice compra y ahora gana diamante por prácticamente por 3 dólares punto 34 como pueden ver por un sencillo pero una vez que sube nivel una vez que sube nivel recibirá un total de mil diamantes ojito que por prácticamente 3 dólares se puede decir te basta un total de mil diamantes así que la oferta delimitada así que aprovechen y como pueden ver aquí a fácil donde dice nivel 1 nivel 2 nivel 3 nivel 4 hasta llegar hasta el nivel 10 que vas a reclamar prácticamente los 300 diamantes quizá puede ser que varíe pero usted me hacen los comentarios a usted le varió esto porque como hay otro evento que parecido a que me entra menos diamante no este no es así pero bueno usted me dice en los comentarios a usted le varió pero aquí obviamente vamos a reclamar en nivel 1 300 y así así de sencillo chicos compran esto falta y te van a dar en total por 3 dólares te van a dar mil diamantes así de sencillo funciona este pase de nivel así que chicos yo creo que es un vídeo cortico yo espero que ustedes puedan sacar mayor provecho y que aprovechen esto diamante porque se vienen bastante buenos más en estos eventos web que se aproximan por ahí así que chicos yo creo que esto ha sido todo por un momento hasta la próxima chao chao